Aquí estaba, viendo esta película, Rápido y Furioso 8. Sí, ¿y qué pasó? Y agarró hambre, amigos, y dije, vamos a hacer churros, unos chorritos rápidos, aquí estoy hirviendo, agua, harina con una cucharadita de rogel, una pizca de sal, aceite y a freír. Bueno, volqué el contenido de la harina que estaba acá, en el agua que estaba acá, lo mezclé con una espátula de madera, hice esta masa, ¿sí? Ahora, esto lo voy a meter adentro de la máquina de hacer churritos y después les muestro. Esta es la churrera y esto es lo que saqué con un gran churro a lo largo que yo ahora lo voy a cortar en partes, ¿entendieron? O sea que si yo el churro lo pongo así, lo corto así, ¿sí? Y me quedan los churros preparados. Aquí está, no quería hacer churros para 20 ni para 50. Acá está la película parada momentáneamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se me ocurre que quería ser churros. Y entonces estoy poniendo en esta olla aceite. Esta es la preparación, ya la corté. Y ahora los vamos a freír y podemos seguir viendo la película. Ok. Vamos a ponerlos, esta preparación, en el aceite. ¿Sí? Ahí no. Dos. Ponemos dos, no más. A ver qué pasa, ¿eh? Aquí los tenemos, como se están viendo. Se calculo que cuando están dorados, ya los podemos sacar. Aquí tenemos los cuatro primeros. Ahí van los últimos tres. Ahí tenemos los churritos terminados. Se han salido del aceite. Vamos a espolviar con un poquito de azúcar. Y ahí quedan. Amigos, ahora voy a preparar unos mates. Seguimos viendo la película. Y después les cuento si fueron una porquería o quedaron bien, ¿ok? Hasta luego. Bueno, rápido y furioso, ocho. Y unos churritos. Un vasito de vida. Y a disfrutar. ¡Eh! ¿Qué le están haciendo al auto? Son de nuevo malos. Muy bien. Una película terminó. Los churros. Los churros fueron un desastre. Bien cocinados por fuera, por dentro. Crudos. Una porquería. Hasta luego. La película muy buena. Bye.